¿Sabías que? En la Ciudad de México las trabajadoras y los trabajadores tenemos derechos humanos laborales. Tenemos derecho al trabajo decente, a un ingreso digno, a la no discriminación e igualdad, a condiciones de seguridad e higiene, a la capacitación, a la seguridad social con equidad, sin importar si somos mujeres, hombres, nuestra preferencia sexual, o si tenemos alguna discapacidad o enfermedad. Las trabajadoras y trabajadores en el Distrito Federal tenemos derecho a que se respete nuestro derecho a la libertad sindical, a expresar nuestros puntos de vista, a la justicia en las relaciones obrero-patronales, a no recibir tratos inhumanos, crueles o degradantes. Sin importar qué tan joven eres, si eres mujer, adulta o adulto mayor, tus derechos humanos laborales deben de ser respetados. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal trabajamos a favor del reconocimiento de tus derechos humanos laborales, que se encuentran reconocidos en leyes nacionales y por la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, contamos con un catálogo de los derechos humanos laborales, que como herramienta novedosa, contribuye a generar un ambiente de libertad, equidad y dignidad para las personas que viven y trabajan en la Ciudad de México. Queremos que sepas que las autoridades y patrones están obligados a garantizar la protección social a las trabajadoras y trabajadores de todas las edades. Que tienes derecho a gozar de un ambiente de trabajo seguro, saludable físico y mentalmente, así como medidas de prevención y control de accidentes. Que se debe garantizar un ambiente libre de violencia y en el que se respete la honra y dignidad de todas las personas. Recuerda, el trabajo digno, decente, remunerado, es tu derecho. Si necesitas más información, te invitamos a conocer el Catálogo de Derechos Humanos Laborales de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Puedes consultarlo en www.cdhdf.org.mx Si lo que necesitas es orientación, te atenderemos en el 5229-5600, en Twitter, arroba cdhdf, y en facebook.com-comisión.dh.df. O visítanos en Avenida Universidad, 1449, Colonia, Florida, a unos pasos de la Estación Viveros, Derechos Humanos de la Línea 3 del Metro.